Música Ahora sé quién soy, Jesucristo va adelante Me ha fortalecido con el poder de su fuerza Donde quiera llego, predico por todas partes Los que están conmigo son puros ángeles de guerra Donde me atravieses, no, no, no Y a lo mentiroso, derrotado, mañoso No me vengas con el cuento Yo tengo a mi lado a mi señor Tanta información, también fui lavado Con la sangre del cordero Música Y el poder de Dios lo que se mueve Y el poder de Dios lo que se mueve allá Y el poder de Dios lo que se mueve allá Se mueve, se mueve, se mueve aquí Se mueve, se mueve, se mueve allá Se mueve, se mueve, se mueve allá Se mueve, se mueve, se mueve aquí Se mueve, se mueve, se mueve Música Y el poder de Dios lo que se mueve, se mueve aquí